¡Suscríbete! Es que no lo dejé tampoco claro Ya sabéis que os mencioné en la parte anterior Que tenía como Unas misiones que me he puesto yo mismo A la hora de completar el juego al 100% La primera de ellas es pasarme el juego tal cual Con... Bueno, ya lo dije Con lo necesario y también Bueno, espérate Que esto... Menuda chapa nos suelta a Saria Para terminar dándonos una ocarina Que después vamos a tirar a la basura Cabe resaltarlo, ya lo veréis Todo es grandioso Menos mal que sentimos algo por esta mujercilla O amiga o... Yo que sé Amistad, amor, yo que sea, ¿vale? Campo de Irula Ay, Dios mío, ¿qué estaba mencionando? O sea, ¿qué estaba comentando? Ah, bueno, pues sí, claro, las misiones Por lo cual, esa será la primera La de pasarnos el juego, conseguir lo necesario No me voy a volver a repetir, joder La siguiente es la de conseguir las piezas de corazón Y por último las esculturas ¿Ok? Eso lo haremos al final del vídeo Así que, si estás aquí, buen alma Y acabas de encontrarte con la... Con la guía y tu... Ay, no, 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 me sueltan la chapa otra vez, por favor ¿Y tu intención es conseguir las piezas de corazón a las esculturas? Ve para el final Si lo estás viendo ahora mismo Por mucho que intentes ir al final No vas a ver nada Porque esto está recién subido ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús, bendito! Eso de verdad que me choca mucho, ¿vale? Tengo que mencionar algunas cosas así Y es como, joder Sí, ahora, claro No está subido a la serie Pero esto llegará un momento en el que sí que estará subido ¿No? Digo yo, vamos ¡Ja! A no ser que me achante en la mitad del camino Que no me extrañaría en lo más mínimo Espero simplemente que no ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué mal he centrado la cámara, tío! A ver, importante Si vais así hacia atrás Porque diréis ¿Qué cojones haces, caras, tío? Tío, ¿qué haces con tu existencia? Básicamente, si vais así hacia atrás Con Link Vais mucho más rápido Algo que es elemental Que, por cierto A ver si me sale Como tenemos tiempo de sobra Y, eh... No, porque se va a caer ¡Ja, ja, ja, ja! Un intento La verdad es que tampoco quiero Tampoco quería intentarlo Si conseguís ir por encima de la... De las cadenas de hierro Y llegáis hasta la parte de arriba Eh, hay una rupia de 20 ¿Vale? Por lo cual está muy bien Que, por cierto Os recomiendo, sí o sí Meteros en esta habitación Y conseguir money Tampoco tenéis que llegar a las 99 Pero si... No sé Si, si Si sois unos chinofarmer Si queréis llegar a las 99 Por mí Por mí no lo hagáis No os cortéis, ¿vale? Sacar ahí vuestra alma farmer Y hacerlo ¡Ja, ja, ja! Yo voy a coger simplemente Unas 50 o por ahí Que, por cierto Que pocas rupias azules ¡Ay, Dios mío! Qué raca nos estamos hoy, ¿eh? Me cago en la leche Juraría que la otra vez Me salieron más Pero bueno A ver Lo dicho Vamos a salir con unas 50 rupias Ya veréis luego más adelante Para qué Bueno, en realidad es para no ir Ahogado, ¿vale? Y tener para... Tener para putas incluso, ¿no? O sea, para tener de todo Para todo, madre mía Con 60 yo creo que basta Y sobra Incluso hasta podemos Si queremos regalar Incluso O sea ¡Madre mía! Eso sí Lo veréis más adelante Ay... Las rupis nos las gastaremos Un poquito más adelante Ahora simplemente Nos vamos a centrar En la misión De llegar hasta el castillo De Hyrule O Hyrule ¿Vale? Por favor No me crucifiquéis Por decir el nombre mal O decir supuestamente mal El nombre del castillito ¿Vale? Yo lo digo ya de antemano Aunque ahora que lo pienso Sí, porque aprovechamos De que es de día Nos vamos a meter directamente A conseguir la bolsa Para el tirachinas O la resortera ¿Vale? Sí, lo vamos a hacer Porque joder Vamos a aprovechar Coño Es verdad que me he metido de día Con la costumbre De que siempre llego de noche aquí Si podrás darle A las 10 dianas Vale Esto... A ver Si estáis jugando en emulador Lo que os recomiendo Es que guardéis ¿Vale? Yo en mi caso Es que ya me sé Me sé este puñetero minijuego Hasta la... ¿Vale? Hasta la saciedad Por lo cual no necesito Ni guardar Así Así de poderoso Que soy Ya verás Ya verás Ahora voy a fallar y todo Ya verás Ya verás Ya verás No me digas nada No digas nada Tú sigue dándole a las rupees A más y contar la cantidad de rupees Que sacamos con esta mierda Pero vamos Si conseguimos darle A todas y cada una De las rupias Que van apareciendo En el minijuego Consiguiremos una mejora De... Ahí estamos Bolsa de semillas de Q ¿Por qué da una bolsa de semillas de Q Este... Este buen hombre? No sé Sin más No vamos a cuestionar A un hombre ¿Vale? Que está en un mostrador Y tiene semejante cara Ok Yo sinceramente No le voy a decir Ni más Castillo de Iru Que por cierto Ahora vamos a volver Para atrás Y ahora Malon Exacto Se habrá ido De la fuente Y ahora al meternos Malon Estará En el caminito Ah y como no El búho El búho que siempre Me hace gracia La... Hostia Es que ha girado Demasiado la cabeza Tío Uy espérate Que esto pasa como Con los centros Pokémon En... Vaya la redundancia En el Pokémon Que le vas dando A Chakara Y le das otra vez A que sí ¿Vas a ir al castillo Chicoda? Pues sí Voy a ir a despertar A tu padre Que por cierto Nos da el huevo Necesario completamente Para despertar A su puñetero padre Que se ha dormido O sea no hay más Se ha dormido el chiquillo Que por cierto Nos lo vamos a colocar Ya en el... A ver Ahí No estoy completamente seguro Si es necesario Sí o sí Colocar el huevo Yo por si acaso Os digo que sí Que coloquéis el huevo ¿Vale? A ver una cosita Que ahorita es Que ahorita Que ahorita es Uy Es demasiado pronto A ver Esperad un momento Creo que si nos pillan Los guardias No estoy muy seguro ¿Vale? Pero creo que si nos pillaban Los guardias Pasaban un par de horas Si es así Pues creo que justo Eclosionará el huevo Oye tú Alto Tú chico Ven aquí Plaga va Eso sí Nos tratan con cierto cariño No vaya a ser Entonces a ver Ahora lo confirmaremos Si le pegamos otra vez A la piedra Seika A ver chiquillo Vamos Es que como está en el mismo botón Lo de trepar Bueno La interacción con los objetos Tanto como el rodar Pues A ver Y la hora es Sí Ha pasado bastante el tiempo A no ser que haya sido El hecho de haber andado hasta allí Que no estoy tampoco muy seguro Pero Lo importante es que nos va a eclosionar El huevo de camino Así que Nos vamos Directamente Al castillito Que por cierto Si o si Coger este camino Me parece que hay varios caminos más Para poder llegar hasta el Hasta el castillo Sin que los guardias te pillen Pero chico Hacer exactamente lo que hago yo Y ya está Vale Además mira Ya está madrugando Azuecae En nadara Plequi Ahí estamos El gallo Necesario para despertar Al maldito Olga Zan No sé qué hacía ahí Me parece que lo explican En algún momento Vale Pero no sé qué narices Llega a hacer ese hombre En ese En ese rinconcito Y por qué duerme tanto Porque no sé Me parece un Es que tú lo ves al señor Y dices Esto es un guiño Snorlax Tío A su manera Vale A lo Zelda Pero es un guiñito Que por cierto Hablando de guiños A ver Ahí No Así no lo vais a ver mucho ¿Verdad? No Vamos a ponerlo en la resortera ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es ese broche? ¡Ay va Dios! ¡Que es un Bowser! Mola estos guiños Vale Es más Hay más Hay muchos más De Mario Dentro del castillo Ahora Os los enseñaré Todos Porque son los pocos Que conozco Y me hace gracia ¿Vale? Así como guiño En medio del gameplay Os los enseño Y queda Pues queda chuli Joder Chuli chuli Pachuli Y bueno Esto es un poco pesadete Pero hay que empujar Básicamente las cajas Para crear un Bueno Iba a decir un puente Pero no es un puente En realidad Una torre ¿Vale? Una torre para escalar Y llegar al otro lado Sencillo ¿Verdad? Pues sí Que eso es que vamos a tirar Lo que viene siendo Toda la mercancía Del pobre Del pobre hombre Luego tendrán que subirlo Digo yo Pero eso no es problema mío Macho Que yo voy a salvar el mundo Que luego tú Tengas que mover un par de cajas Pues te jorirías No sé Así como cosa interesante Ay Dios mío Qué pesadilla Esto podría machacar El F4 Y esto podría ir A toda pastilla Lo que pasa es que El descontrol Sería muy fuerte También Por lo cual Las cajas Se podría ir A la mierda Ay Dios mío Y bueno Esto A ver Tiene un poquito De tela Esta parte Si os pillan Un guardia A lo largo Y a lo ancho Del jardín Volveréis otra vez Al principio Así que Hacer exactamente Lo que voy a hacer yo Y así No os pillarán Y llegaréis al final Y ¿Qué haremos al final? Madre mía Es que a lo mejor Si lo digo Es spoiler Spoiler Bueno ya lo veréis Esto es un poco Es un poco peñazo Hay que admitirlo también Porque hay que justo Esperar a que Dicho guardia Se coloque En dicho lugar Para poder pasar Esto En este sitio Tenéis dos opciones O ir por el tablón De arriba O Esperar a que Gire el guardia De manera sutil Ahí Y pasamos tranquilamente No recomiendo Lo del tablón Y yo menos Con el mando Que tengo Porque anda Que no me está costando Ni poco acostumbrarme Al movimiento Pero bueno Lo voy a hacer Lo mejor que pueda ¿Vale? Que luego también Os digo No soy el chico Más profesional Del mundo Pero bueno Al menos las guías Se me dan bien Hacerlas Coño Lo digo principalmente Porque puede haber Muchos errores Errores de Te caes Mueres aquí Bueno Espero que no Por Dios Ya Sobre todo Ya intentaré Que no pase No pase tampoco Mucho eso Y a ver Ahora el guiño Fijaros Lo que hay Lo que hay ahí Que preciosos cuadros Y que pasa Si disparas 20 rupis Madre mía Bueno también está Luigi Por ahí Pero como no le importa A nadie Pasamos a la siguiente Aquí Si disparáis También a esta Ventanita Sale un guardia Que nos dice Oye tú No causes problemas Y ve súper bien Tirar una bomba En el jardín En donde Donde está Zelda O sea Alucino O sea Esta cosa Os lo juro Me rompió demasiado La cabeza Muchas veces En plan ¿Qué lleva ese señor guardia Tirar una bomba En un jardín Donde está su princesa? ¿Dónde vas? Y bueno Ahora nos van a soltar Una chapa Del copón sagrado Y que Bueno Mira Si nos va a soltar la chapa Voy yo ¿Sabes? Y hago que me cuente La versión larga ¿Sabes? Extendida Con DLCs incluido Pero bueno No pasa nada Como tenemos Lo del eje 4 Que vamos Ahí Pues chico ¿Qué quieres que te diga? No vamos a tener Muchos problemas Pasa que eso sí Si dejase esto como tal Incluso lo leyese ¿Vale? Podríamos estar aquí Fácilmente 5 8 minutos Y no me sale De los ¿Vale? De los cataplines ¡Ay! ¡Ipa! ¡Ay Dios mío! ¡Qué preciosa eres! ¿Qué pasa? Que además nos va a aprender O sea Nos va a aprender ¡Oh Dios mío! Nos va a enseñar Una de las melodías Más importantes Del puñetero juego Quitándola de Pepona Quiero conseguir a Pepona ya Tío ¡Jajaja! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pone ahí? ¿Arrullo de Zelda? ¿What the fuck? Supongo que Arrullo Será Nana Porque esta se supone Que es la Nana De Zelda Arrullo ¡Jajaja! ¡Jajaja! No Me choca mucho Sí Básicamente Nos va a sacar Además es bueno Cada vez que entremos Impa Nos interceptará En la puerta Y nos dirá ¡Ey! ¡Que te saco fuera! Porque además Tiene cualidades ninja La tía Tiene Tiene sus cosas Oye Y muy guapa ¡Ay Impa! Me enamoré de ella En el Irul Warriors O sea Eso fue ¡Wow! Creo que no Que no me he obsesionado más Por un personaje En un videojuego Que ahí Tío Madre mía Me encantaba Te van a decir Que el fanservice Es muy fuerte En ese juego Por lo cual Te enamoras de algo Que no existe En realidad O está Sexualizado No sé Ahí Impa no está sexualizada ¿Vale? Que yo me entere A lo mejor sí ¿Quién sabe? A lo mejor Esa katana Es demasiado sexy Madre mía Estoy hablando de cosas Que no debería de hablar Pero bueno A ver Importante Vamos a hacer la misión Ya de los A ver Cuco Cuco-chan Madre mía Vamos a hacer la misión Ya de los cucos Porque así ya conseguimos La botella Y oye La tenemos ahí No la vamos a rellenar Con nada Ahora mismo Pero sí que Nos salvará más adelante La vida Porque el hecho De poder llenar Las botellas O de pociones O De Hadas Eso va a ser Ya veréis La repanocha No espera Que necesito este cuco Para saltar La barandilla A ver Esto No tengo ni puñe De la idea Si me va a salir A la primera Seguramente no Vale Pero esto Es que tenéis que tiraros Con cierta alegría Y justo colocaros A la primera Si es que soy el puto amo Señores Madre mía A tirar el cuco Para allá Que lo que menos quiero Que se me queda atasca por aquí Pero todo cuidado Con este agujerito Porque a ver Os explico La misión de los cucos Es tremendamente sencilla Uno de los problemas Que tiene Es que si Si te da por meterte En alguna casa O En el túnel Ese que hemos visto Hace un ratito Pues básicamente Se reinicia la misión Poniendo otra vez Los cucos En el mismo lugar Es más Una vez hagamos la misión Yo que sé Nos vamos al cementerio De Kakariko O nos vamos Para la montaña De la muerte Y los cucos Volverán a estar Otra vez desperdigados O sea La dueña No sé ¿Vale? No sé si en realidad Se encarga de ellos O se la suda muy fuertemente A ver Vamos a utilizar este cuco Además Para coger el otro Que está ahí O sea La veréis Están Están muy a la vista ¿Vale? Es lo guay Encima Al estar muy a la vista Al mismo tiempo Al saber que se reinicia El juego ya te está diciendo Eh Amigo Que los cucos Los tienes que coger Y sin meterte en ningún sitio En ningún sitio raro Claro Hola Cucochan Que por cierto Dicen todo el rato Comer 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 No se me da la sensación Tío Debe ser El hambre que tengo yo Ahora mismo Seguramente ¿Veis? Comer 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 ¿Que no? Madre mía Me estoy volviendo loco ¿Acaso? Vamos a comer Cuco Es que me hace gracia Además Otra cosita más Un dato ahí Curioso Si pegáis a los cucos Digamos que Son como los gitanos ¿Vale? No lo digo en mal rollo Pero es que es así Pasar en realidad así Porque a mí me ha pasado ¿Vale? Básicamente Tú le pegas a uno Y te viene toda la familia entera Pues básicamente Te pasa lo mismo Con los cucos Menos mal que en mi caso Fue Un Un simple Lo siento Y me perdonaron la vida A ver Cucos Joder tíos Pero por qué cojones Me cuesta tanto Ahí Joder Porque me cuesta tanto Coger unos cucos De mi Esto no puede ser Esto no puede ser amigo Venga Ahí dentro Pesado Era un pesado Y a ver Ahora nos queda El que me he visto Por el camino Pero es que quería sacarlo Ya de la caja ¿A quién se le ocurre Meter un cuco en una caja? Yo de verdad O sea Yo alucino con este Con este pueblo Que está un poco crazy Bueno Que no está crazy ¿Vale? Rodeado de criaturas Magic Creo que si era el último No Espera No Queda Es verdad Es verdad Es verdad Queda el de arriba del todo Menos mal Bueno Tampoco habría pasado nada Habríamos hablado con la Con la dueña Y nos habría dicho Falta uno Porque creo que falta uno ¿Vale? Tampoco estoy muy seguro Si no se mueve Que por cierto No se mueve de esta zona Vamos Amigo Además vamos a volar Un poquito con él Bueno Volar Planear Perdonen ustedes Esto lo digo porque Lo típico que dice Vamos a volar con los cucos Que no es volar Que es planear Pues vale tío Tranquilo Joder Relax De café con leche In plaza mayor Vamos adentro Gracias por encontrar Mis gallos Tengo alergia Y me suelen rechaz Cuando los toco Pues porque los tienes Bueno Ahora sabemos Porque no se encarga de ellos Ay Dios mío Ahí estamos Una botella vacía Que por cierto Cuántas había Bueno hay unas cuantas Vale No me voy a mojar En la cifra Vale Ahora chicos Ahora si Ahora si Vale 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 Es que la he cagado Seguramente habréis visto Un cortecito Vale Para agilizar un poco Las cosas Más que nada Porque me he metido En el cementerio Cuando era de día Y no debía ser Eso Así que a ver Ahora si nos metemos aquí Bueno Más que nada Ha sido por la melodía Ahora lo veréis todo Aquí dentro chicos Hay algo muy Muy importante Que viene siendo El escudo Iliano Bien Que por cierto En caso de que se os rompa Que es muy probable Porque se rompe Vale Se rompe como tal Lo podéis comprar En la ciudadela Vale Vais a la ciudadela En una de las tiendas O sea Metiéndote a la ciudadela Tiras para la derecha Y la tienda que hay en el medio Ahí digamos Que venden cosas Y entre esas cosas Es el escudo Iliano Para el que le interese Que se lo compre Así de sencillo El caso es que Vale bastante caro Me parece que valía 80 rupis ¿Vale? Por lo cual yo Vale Perfecto De momento Solo tenemos una melodía Bueno Incluyendo que ahora Vamos a conseguir La segunda melodía Que por cierto Esto recomiendo Conseguirlo más adelante Pero No sé chicos Viene muy bien Viene muy bien Esta canción Ahora lo veréis todo Viene muy muy bien Es más Yo recomiendo Cogerla así o sí Pero eso sí Tienes que venir de noche O si no Digamos que Mírase al cielo Y dice Aquí no pasa nada Porque claro Tiene que ser de noche Para que salga la tormenta Y un rayo Parta la Bueno parta Pulverice El pedrusco Que por cierto Ahora nos vamos a meter En un sitio bastante peligroso Pero bueno Por lo demás Ay ¿Por qué me la termina liando Tanto los Ay Dios mío Las entraditas Esta tumba real A ver importante Tenemos que matar Todas y cada una De las criaturas Que hay en esta habitación Bueno murciélagos Básicamente A ver Ahí Y el de la derecha Están siempre en el mismo lugar ¿Vale? O sea Si lo estáis viendo aquí Pues básicamente Os saldrán en el mismo lugar Así que en caso De que no se abra O sea Que no salga Ahora la musiquita Y no se abra la puerta Quiere decir que os habéis dejado Alguno vivo ¿Eh? Yo lo comento Por si acaso Entonces digamos que Tendréis que activar El rayos X Y bueno Empezar a buscar Al Armuz Si algo Y a ver Con los mingos estos Simplemente Sudar de ellos ¿Vale? Sudar olímpicamente No No pasa nada Sudar olímpicamente de ellos Además da muy mal rollo Tío Yo de pequeño con estos Me acojonaba Bueno pequeño Digamos que ya jugué Ya tenía pelos ahí ¿Vale? Cuando jugué a esto Ahí estamos La siguiente melodía Hay un pequeño poema Claro No puede faltar El pequeño poema Joder Me cago en la hostia Ahí estamos Canción del sol Elemental Para hacer nuestras Nuestras mierdas Más fácilmente Sin tener que esperar Aunque bueno Teniendo el F4 Que sea el El cámara rápida Como que no necesito Especialmente Ay Dios mío Pues cancioncitas y demás Pero viene muy bien ¿Vale? Esta canción lo que hace Pues hacer de día ¿Vale? Hace de día la zona Así que es perfecto Aparte de servir también Como teletransportador Para el que le interese ¿Sabes? Porque te teletransporta A la última puerta Que te has metido ¿Ok? Bueno chavales Voy a cortar aquí Y nos vemos en la siguiente Espero que os haya servido Y esas cositas ¡Chao, chao!